¿Dónde está la mujer es Alegre Junior? Escúchalo, báilalo Tu sentimiento, Ulises Meira El patrón de la cumbia sanjuanera Báilalo y gozalo Se lo vende a presentar este tremendo estreno ¿Cómo podrías poder decirte? El sentimiento que llevo dentro ¿Cómo pudieras encontrar la forma? Saber si te amas como yo te amo Gritaría que te amo Si es posible que me muera por tu amor Gritaría que te amo Si es posible que me muera por tu amor Que eres todo en mi vida Que eres lo que más amo Y que estás en mi corazón Que eres todo en mi vida Que eres lo que más amo Y que estás en mi corazón Y que estás en mi corazón Con las manos a la corazón Y levanten las manos arriba ¡Rivo! 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 Como pudieras saber Si me amas como yo te amo Tú lo sabes, que eres todo en mi vida Y que por siempre estarás en mi corazón ¡Ocelo! ¡Olmo! ¡Salud, salud! ¡Feliz Navidad, Olmo! ¡Gaudio! ¡Michael Estudio! ¡Sabi Producciones! ¡Gradio La Única! ¡Con Bacer! ¡Que llores, que llores! Como pudiera poder decirte El sentimiento que llevo dentro Como pudiera encontrar la forma Saber si me amas como yo te amo Quitaría que te amo Y si es posible que me muera Por tu amor Gritaría que te amo Y si es posible que me muera Por tu amor Que eres todo en mi vida Que eres lo que más amo Y que estás en mi corazón Y que estás en mi corazón Y que estás en mi corazón ¡Emily Producciones! ¡Sabi Producciones! ¡Guag buckets! ¡Puagas Producciones! ¡Narun! ¡Johnio gleichofundo! ¡Oye F 타im! ¡M würdisse! ¡Ioci ¡Ya tú sabes! ¡Mega Fiesta!